Hace unos poquitos días cumplí años también al principio del mes La lista nos ha cerrado, cualquier cosa Tamales, galletas, pasteles, lo que ustedes quieran Dicen mi esposa que siempre estoy pidiendo comida Dice que conste que yo cocino, dígales que yo cocino No, yo sé que ella cocina Y después de las celebraciones de esos días que cumplí Bueno hasta que le importa Pero el tema es que cumplí años Y entonces un amigo mío vino a la casa con su esposa Y me dijo yo, yo quería regalarte algo aparte Hay varias personas que se pusieron de acuerdo para regalarme algo que yo quería Pero me dijo yo quería regalarte algo, algo especial Y estuve pensando que, claro Para los que no me conocen a mí me fascinan los regalos Me imagino que a usted también Me fascina las envolturas de los regalos Por eso a mí me gustan los gift cards También son prácticos pero me gusta más esto Entonces desenvolver un regalo porque uno se queda como Uy, ¿qué será lo que traen ahí? Así es que eso me gusta mucho Y entonces me dio la bolsita esta que estaba curiosa Y saqué este cofrecito y dije que bonito A mí me gustan este tipo de cuestiones Contaba a unos amigos hace años en Argentina Decía yo a Gloriana y a mí nos gustan mucho las antigüedades Y por eso a veces voy Porque a ella particularmente le gusta mucho ir a pasear y comprar antigüedades Y el pastor al frente gritó Sí, ya habíamos notado que le gustaban mucho las antigüedades Entonces me gustó mucho esto Y me dijo ábrelo y pues lo abrí Y me encontré así todas estas muy curiosos ¿Se acuerdan ustedes de estas monedas? Estas monedas de chocolate ¿Ustedes? ¿Algunos no vieron? Wow, ¿ustedes no tuvieron niñez o qué? Porque esto es parte de la niñez de todos Mi snack favorito en la escuela era ganarme unas cosas de estas Algo así Y claro, yo vi a mi amigo así como Qué bonito ¿Qué me estás diciendo? Como, ¿te acuerdas cuando eras niño? Si te acuerdas todavía O no sé O simplemente dije, qué chévere, qué bonito Es un detalle bonito Me dijo, vas a No te puedes quedar ahí, tienes que ver adentro Claro, había una tela negra en el fondo Entonces yo pensé que eso era como de adorno No, era esta bolsita Y entonces la abrí Y me dijo él, ese es el regalo realmente Y había esta Eso puede servir como de prensa papeles Pero había este detalle ahí Y me dijo él, es muy curioso porque Cuando yo vi esta foto en una tienda de antigüedades Pensé en ti No es chiste, no tiene ningún mensaje Está bien, ríganse Pero no, no tenía ningún No me estaba mandando ningún mensaje Excepto que él Él me dice Es una foto real No sé de dónde viene Es una foto de una cascada Y yo pensé en ti Y de inmediato Y de inmediato Me conecté Con el mensaje Diez años atrás Yo estaba junto con Gloriana y Victoria Que estaba muy pequeña En Argentina En un parque nacional En Argentina Nuestros amigos nos habían llevado a pasear Por allá Y estábamos recorriendo una zona bellísima Donde hay una cascada Un río Aguas cristalinas bellísimas Y una cascada Y yo recibí La llamada del pastor Joel Diciéndome Danilo tienes que tomar La dirección general de La obra en español En Leico Tú eres el pastor A partir de ahora Y yo sentí Que me había caído Un ladrillo en la cabeza Y hasta me dio dolor de cabeza Honestamente Yo dije Qué clase de responsabilidad Me están tirando A mí Encima Y lo primero que pensé fue Cómo yo voy a hacer esto Cómo voy a hacer esto Entonces le pedí a ellos Que se estaban tomando fotos Que si me podían dejar Solo cinco minutos Se fueron por ahí Y les dije Necesito estar a solas Y le dije al Señor Qué onda Cómo voy a hacer esto No quiero esa responsabilidad Honestamente Y me quedé mirando la cascada Escuché la voz Del Espíritu Santo En mi corazón Que me dijo Tú sabes por cuánto tiempo Ha salido agua Sin faltar de esa cascada Y él Me contestó de inmediato Miles de años Pues así como no ha faltado agua Saliendo de la montaña No va a faltar mi palabra Saliendo del Espíritu Dentro de ti Para que alimentes a mi pueblo Yo les quiero confesar Que en este momento De mi vida Al cumplir Al cumplir Diez años De haber tomado La pastoral acá Esto me conmovió Me sacudió He estado valorando Como ya les conté He estado pensando Si realmente Qué hice Qué logré Qué no logré Y no es que esté pensando Ir a ninguna parte Pero le he preguntado Al Señor Tienes otro capítulo Será que es un ciclo Que tiene que terminar Y tengo que pensar Etcétera Pero No Yo estoy claro Que Dios me quiere acá Y Dios no ha dicho nada Al respecto de otra cosa Pero Pero he estado Pensando mi Eficacia Y otras cosas Y ver esto Me conmovió Profundamente Tanto que agarré A mi amigo Y le di un beso En el cachete Y le dije Gracias No tienes idea De lo que esto Significa Para mí En este momento Un regalo Casi siempre Viene con Un mensaje Del que da El regalo Casi siempre A menos que sea Un regalo Que sea por Obligación Compromiso Viene porque Alguien pensó En ti Alguien quiere Decirte algo Importante Alguien quiere Compartirte Su corazón Su visión De quien eres tú Para esa persona Y lo hace a través De un regalo Y ese mensaje De esa persona A través de ese regalo No se completa Solo cuando tú Abres el regalo Y lo sacas Se completa Cuando tú dices Gracias Solo imagínate Tú darle un regalo A una persona Con todo el corazón Para darte cuenta Unos días después Que todavía está En la mesa Sin abrir Me doy a entender No tiene sentido En lo que busca El regalo Porque el regalo Busca Dejarte marcado Con un mensaje De cuidado De amor De pensamiento Y cuando el mensaje Llega Aún así No está completo A menos que tú Regreses Con agradecimiento Aquel regalo Y entonces Cuando tú das Ese agradecimiento Algo pasa En la relación Y es Las personas Se acercan Porque la gratitud Provoca Una especie De espiral Hacia arriba Un Una Genera Unas cosas Y de hecho Hay estudios Recientes Que enseñan Y que demuestran Que las personas Cuando dan Gracias A otra persona Provocan Un acercamiento En el corazón De las personas Un ánimo En otras palabras Hacen que la otra persona Brille literalmente Que se sienta Satisfecha Que se sienta feliz Tú te sientes feliz Porque Agradeces Y la persona Que agradece Es más feliz Que el ingrato Y el otro Se siente feliz Porque hizo algo Que mandó el mensaje Que quería mandar Entonces las relaciones Se pegan Se acercan Usted sabía Que eso Mismo pasa Con Dios Usted sabía Que Cuando usted Reconoce Cuando tú Reconoces Que las bendiciones De la vida La salud La familia El amor El trabajo Lo que fuera Vinieron de alguien Más Que es la fuente De esas bendiciones Y te das El tiempo De darle Gracias Como hemos hablado Durante el servicio Tu relación Con Dios Se hace más estrecha Y no solo eso Dios Te permite Entrar En una Relación En una Dimensión De relación Con Él Que es más Profunda Y más Poderosa Estoy Citándoles Un pasaje Para probar Esto en la Biblia Que está en el Salmo 50 El verso 14 Que dice Muy brillante El pastor Aquí Haz No les voy a decir Por qué Haz de la gratitud Tu sacrificio A Dios Es que dejé El verso En inglés Haz de la gratitud Tu sacrificio A Dios Y paga Los votos Que le prometiste Al altísimo Está en la pantalla Haz de la gratitud Tu sacrificio A Dios Miren esto Por favor Dios hablando Haz de la gratitud Un sacrificio Una ofrenda Que le das Constantemente A Dios Y que dice Y cumple tus votos Que le has hecho Al altísimo En otras palabras Cumple lo que le dijiste A el Señor Si tú me respondes Si tú me salvas Si tú me llevas adelante Yo te voy a adorar Te voy a alabar Toda la vida Entonces el salmista De parte de Dios Te está diciendo Haz de la gratitud Un estilo de vida Y especialmente Una actitud Con la que permeas Tu relación con Dios Y cúmplele a Dios El voto Que le debes ¿Cuál es? Pues que cada vez Que Dios te bendice Con algo Lo mínimo Que puedes hacer Es darle gracias Y cuando tú Cumples esa parte ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué dice el versículo Que sigue? Dice Y clama a mí Cuando estés en aflicción Y yo te voy a rescatar Y tú me darás la gloria En otras palabras Hay personas Que van a ver La operación de Dios A favor de ellos De una manera Extraordinaria Solo por el hecho De ser agradecidos Cuando tienen que ser agradecidos Y yo me pregunto aquí ¿Habrá gente agradecida Con Dios acá? ¿Habrá gente Que se acuerda Lo que Dios ha hecho? ¿Habrá Habrá alguien Que se tome El tiempo De contar Sus bendiciones Y rastrearlas Hasta la fuente Y llegar A tener Esa misión Honesta De decir Si yo trabajé Mucho Pero yo jamás Habría logrado Esto De no ser Porque mi Dios Me bendijo Yo sé De dónde viene Esta bendición Ese beso De mi esposa Viene de Dios Esos hijos Vienen de Dios Esto que yo pueda Ir de vacaciones A Egipto A no sé dónde Viene de Dios No, no estabas En Egipto Cabazos Ah no Entonces no era cabazo Alguno lo vi montado En un camello No fuiste tú Yo no sé por qué Siempre me va a estar Esto con cabazos Pero Ah era Ah era Ah ya sé Que yo Ustedes ven Que ustedes Pensarán Que uno no sabe Dónde están ustedes Pero yo los encuentro Por Facebook Cuando no los veo aquí Yo los veo Trepados en camellos Mira A dónde andan Esta gente Eso O bueno Otras personas Que vuelan A Monterrey Y a otras partes Del mundo Así Pero yo digo Que tú puedas Disfrutar A tu familia Que tú puedas Disfrutar A tu esposa Que tú puedas Disfrutar A tus hijos A tus nietos No hay Nada que pague Eso Eso sólo Puede venir De Dios Si o no Rastrea Esas bendiciones No las des Por un hecho Y tómate el tiempo Te dice el Señor No yo Te dice el Señor Tómate el tiempo De darle gracias Y tu relación Con Dios Va a ser diferente Porque Porque Dios Se va a volcar Sobre ti Para mostrarte Su favor Cuando estés En otra crisis Yo creo que yo No estoy Alguien está aquí Conmigo Yo no estoy Inventando algo Es clarísimo En la palabra Del Señor La gratitud Es poderosa Hay otro versículo Más que prueba Lo que te estoy Diciendo acá Salmo 100 Dice Entrad por sus puertas Está hablando De ir al templo De Dios De ir a adorar A Dios Y dice Entrad por sus puertas Con que Con acción De gracias Y por sus atrios Con Alabarle Y bendecir Su nombre O darle Gracias Salmo 100 4 Cuando Cuando una persona Se acerca A Dios El prerequisito De Dios Es Ven con Agradecimiento Y te abriré Las puertas De mi corazón Alguien está aquí Conmigo Quieres experimentar Quieres experimentar A Dios De una manera Más íntima En tu vida Aprende A ser agradecido Con Él Y vas Y vas a entrar Por las puertas De una relación Más íntima Con Él La escritura Nos dice A nosotros Que 10 leprosos Le pidieron A Jesús Sanarlos Jesús Los mandó Y les dijo Vayan al sacerdote Y por fe Presenten Las ofrendas Que la ley De Moisés Dice Que presentan Los leprosos Cuando tienen Pruebas De que han sido Sanos Tremendo Y ellos Fueron Por fe Y en el camino Fueron Sanos Pero dice La escritura Que un samaritano Que estaba Dentro de esos Viendo que estaba Sano No se fue De fiesta Con los nueve Restantes Dijo Esto no está bien Yo sé De dónde viene Mi bendición Yo no puedo Irme con la bendición Y olvidarme Al que me dio La bendición Voy a regresar A la fuente Y le voy a decir Que Gracias Wow Y dice la escritura Que cuando ese hombre Regresó Y le dijo Se postró Delante de él Y le dio Las gracias Jesús dijo No fueron Diez Los que sané Y por qué Solo uno Y es samaritano El único Que tuvo Versión Danilo Montero La decencia De venir Por lo menos A dar Las gracias Y le dijo Por tanto Vete Tu fe Te ha salvado Y si yo Si yo entiendo Bien Lo que Jesús Está diciendo Le está diciendo A los nueve Restantes Los sané Pero solo Uno Quedó en mi corazón Y ese eres tú Solo uno Conoce ahora Una relación Personal Con su salvador Y es aquel Que supo Dar gracias Alguien me está Escuchando acá Yo quiero invitarte A que permés Tu relación Con Dios Con alabanza Con gratitud Hay una razón Por la cual Si no lo sabías Hay una razón Por la cual Cantamos alabanzas No cantamos Canciones tristes Cantamos Como dice el pastor Joel Cantamos canciones De victoria Porque queremos Recordar lo que Dios Ha hecho por nosotros En el pasado Queremos darle gracias Por sus obras Por su poder Por su sabiduría Por su amor Y eso levanta El espíritu De los seres humanos Y los abre A una relación Nueva con Dios Y abre a Dios A bendecirte De una manera Extraordinaria Entra por sus puertas Con acción De gracias ¿Alguien está aquí Conmigo? Permea tu relación Con Dios A través O con la gratitud Y más importante También O tan importante Como eso Más bien Permea Las relaciones Importantes En tu vida Con la gratitud Porque si tu relación Con Dios Entra en dimensiones Distintas Cuando tú Das gracias Tu relación Con los seres queridos Y las personas Importantes En tu vida También entra En dimensiones Más profundas Cuando tú Aprendes A ser agradecido Las relaciones Se acercan Hay relaciones Que se restauran Hay malos Entendidos Que se disipan Y hay corazones Que se acercan Cuando aprenden A decir Gracias La próxima vez Que tu esposa Prepare un platillo No es por un hecho Que ella es la que Tiene que hacerlo Dale las gracias La próxima vez Que tu esposo Entra del trabajo Después de todo Un día De trabajo Como ha sido El tuyo Solo que afuera Quizás Dile gracias Tengo un amigo Mío que Lloraba Diciéndome Danilo Yo trabajo Tan duro Todos los días Mi trabajo Es duro 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 Yo paso Horas y horas Afuera de mi casa Y me decía Con lágrimas Pero cuando yo Abro la puerta De mi casa Y mis hijos Se cuelgan De mi cuello Y me dicen Nadie les enseñó Papito Gracias Gracias porque sabemos Que trabajas Muy duro Por nosotros Dice Yo me puedo Matar la vida Porque sé Que tengo Una familia Agradecida Cuando estábamos Recién casados Fue la primera vez Quizás Gloriana venía De un trabajo Bastante acelerado En un ministerio Cristiano Pero era Mucho trabajo Mucho mucho trabajo Y cuando nos casamos Vivíamos en Orlando La casa que había Comprado Tiene una piscina Atrás Entonces a veces Yo la veía Ahí por ahí Haciendo cosas En la casa Y la mandaba A la piscina Atrás Y le decía Vaya disfruta La piscina Y ella Como que No puedo Estoy acostumbrada A otro tipo De cosas Mucho trabajo Y me siento No sé Pero alguna vez En el transcurso De los meses Que siguieron Me acuerdo Que fue la primera vez Que ella me dijo Gracias Y le dije ¿Por qué? Me dice Gracias Por haberme sacado De ella Le dije ¿Qué quiere decir? No Gracias por Por Haber provocado Un cambio Tan grande En mi vida A veces Vamos de viaje Y la oigo Diciéndole a Victoria Dile papá Que gracias Porque no estaríamos aquí De no ser Porque Dios A él Lo llamó Y a mí Yo nunca paso Desapercibido Las veces Que tú me dices eso Me 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 conmueve Me mueve Y digo Ella no debería No tiene por qué Hacerlo en cosas Donde Yo considero Es fruto del trabajo De ella también Pero ella Me dice Gracias por hacerlo Nos fuimos De descanso Unos días Y al llegar allá Me dijo Gracias por hacer esto Y eso me marca Profundamente Es que yo creo Yo creo Que la gratitud Tiene que permear Nuestras vidas Tiene que marcar Hay alguien A quien le debas Quizás Las gracias ¿Será que a Dios Le tienes que dar gracias Por algo que no le has dado Gracias todavía? ¿Por qué no lo hacemos hoy? ¿Será que Quizás te quede Alguna persona Por ahí A la que le tienes que decir Gracias nada más Le di este artículo Termino aquí En que Este estudio Decía No tienen ustedes Idea El poder Que tiene esta frase En la vida De una persona Estoy agradecido Simplemente Por ti No sé No quiero No quiero romper Esta reunión De una manera Sentimental Ni mucho menos Pero ¿Por qué Los que están Cerquita de alguien Que aman? ¿Por qué no se lo dicen? ¿Por qué no se toma Treinta segundos Y le dices Gracias por ti Por existir Por estar aquí Por ser mi amigo Mi amiga Quizás ¿Ustedes se acuerdan Que En una ocasión David tuvo que levantarse El trono Y pedir Cuando ya era Rey ¿Será que Quedó algún Descendiente De Saúl El rey Que había muerto Ya Y le dijeron Mefioset El hijo De Saúl Lo mandaron A traer Y le dijo Yo necesitaba Yo tengo ya Todo lo que yo soñaba Y lo que Dios Me había prometido Pero no podía Sentarme en el trono Sin extender misericordia Hacia alguien En algunos momentos De la vida Vale la pena Que Rastres Tus bendiciones Y llegues A la fuente Y te tomes El tiempo De escribir Un correo Hacer una llamada O tener Una conversación Un café No me pongo De ejemplo Fue una necesidad Pero hace unos años Busqué A mi maestra De toda la vida Se los conté Mi maestra De primer grado Hasta sexto La busqué En su casa Ya era una señora Muy mayor Yo no sabía Que iba a ser La última vez Que yo la La vivía Era en vida La vería en vida Y le dije Gracias Doña Cecilia Usted no tiene Idea Lo que usted hizo Con esa paciencia Y ese amor Rastrea Tus bendiciones Y sea una persona Agradecida Vas a vivir Más cerca de Dios Y vas a ser Mucho más atractivo Para las personas Que están cerca de ti Porque la gente Se siente atraída Al que es agradecida Alguien recibe Esa palabra Padre nuestro Te agradecemos Hoy por tu presencia Que bueno Que vinimos Señor Y que bueno Que nos conectamos Señor Hemos disfrutado Tu presencia Y te queremos Decir todos juntos Como tus hijos Gracias Gracias por tu corazón Generoso Gracias por amarnos Tanto Señor Gracias por tu paciencia Por tu misericordia Por permitirnos Adorarte Servirte Conocerte Amarte Gracias también Por Jesucristo Nuestro Salvador Gracias por Gracias por Despegarte De el tesoro Del cielo Tu hijo Para dárnoslo A nosotros Como una ofrenda Que se sangró En una cruz Para que los que somos Pecadores Pudiéramos Acercarnos A ti Gracias por ese Espíritu Santo Que nunca nos deja Nos dedicamos A ti hoy Señor Y te pedimos Que nos enseñes A entrar todos los días Por las puertas De tu corazón Con acción De gracias